...de muchos contrastes. Vamos a ver ahí ese ataque del Madrid. Poulesa combinando con Pushkarov. Ahora podía haber falta, el árbitro no la señala, moviendo el cuero el Real Madrid. Y genera un compromiso evidente. Madrid, sacó Ramón. Bueno, el toque de primera es en esta falta, el saque en corto, el toque de primera es en el remate. Aquí vemos la acción repetida, como aparece por sorpresa Paul Portú. Y activa, que es Gonzalo García, que ya viendo esta secuencia de depase... Ahora Vinicius Tobías, ha metido la pelota por dentro, a car de primeras para evitar que la bola saliera. Ahí está el Madrid combinando, perfecto, vaya pase de Paul Portú. Iker, bravo. Andrés, aquí es la clave que mete el pase interior para Paul Portú. Corner que va a tener el Real Madrid. Se prepara para golpear Paul Portú. El balón abierto, punto de penalti. Finalmente cae sobre la frontal del área. Vinicius Tobías dispara. Obsesión por el lado izquierdo. El balón de Palacios para que intente... Está apretando a Pulesa, está lateral con lateral, Jacobo Ramón también. Un poco más se le puede pedir al Real Madrid tras estos primeros 15 minutos, solo el gol. Es un motor, es un jugador que está 90 minutos concentrado y corrigiendo situaciones. Jacobo... No es un empujón, no es una acción deliberada. Aquí la filtrada es buenísima para... ...día a Marvel. Ahí está jugando la pelota el Real Madrid. Va a recibir el cuero en la derecha. Vinicius... Trata de estirarse para repeler el balón como pueda, pero claro, la acción previa es cuando se origina el cierto grado de maniobra que ha tenido el Shakhtar en esas zonas para... ...estado, mete la cabeza a Vinicius Tobías. El control y el pase sobre la derecha. Y luego Pogorili me está gustando mucho la descarga. Vamos a ver ahora la acción de Paul Furtuyn. La filtra a Furtuyn. Que buen pase para Iker Bravo que busca el doblete. Iker Bravo le acaba sacando la pelota a Rosputko. Nuevamente Iker Bravo. La pelota en el interior del área. Furtuyn. Gol... ...del Real Madrid. Es Shakhtar Donetsu no. Le da continuidad esa acción Iker Bravo. Toca para Paul Furtuyn y luego... Es un jugador de nuevo muy, muy bullicioso. Muy talentoso. ¿Qué hace? Mal pase. De Gonzalo García. Juego otra vez al Real Madrid. Está marcando el 4-1. Está para impactar Paul Furtuyn. Pega Paul. Balón muy abierto. Ahí sale la defensa. Le pega César Palacios. Con velocidad. Continúa Vinicius Tobías. La deja hacia atrás. Es buena. ¡Ojo al recorte! Es buenísima de Furtuyn. El tiro... ...aparecer en zonas interiores. Tiene una facilidad. Ahora se lleva el balón en el Real Madrid. La presión por parte de César Palacios. Paul Furtuyn en el área. Paul Furtuyn la pone. El balón que... Por parte de Palacios. Ya cuando los artistas trabajan de esa forma, es maravilloso. No ha podido. Ha tirado... Ese cambio que decíamos, el de Janovic por Chuiko, que ha sido el único. Vamos a ver ahora. Iker Bravo. Propio Gonzalo García. Se la da a Paul Furtuyn. Que toca con el... Por el lateral derecho. Finalmente ha tocado atrás. Hay mucha gente por dentro. Chema Andrés, Palacios. Ahora se suma Manu. El disparo desde lejos. Pero Paul Furtuyn, Palacios, Gonzalo García. Iker Bravo cuando viene. Al Orangel mete un buen pase. Ahí está ese... Padres de este perfil tan creativo. Es sumamente llamativo. Y... Cultural Leonesa. Ese rol de interior. Porque en el primer equipo está Ocherevko, está Bondarenko, está Sudako. El envío desde la derecha. Le va a pegar Paul Furtuyn. Paul por abajo. Palón tocaba atrás. Envío sobre el punto de pena. García que sigue haciendo lo que le da en gana. Ahí está... Eslazar Velova después del partido disputado. Con cuatro goles en tres partidos. Bueno, esa pelota... Balón que tiene el Madrid. La dejaba Paul Furtuyn. Ahí está el centro desde la derecha. Madrid jugó un partido a puerta cerrada. El primer equipo que acabó con 3-3. Que de hecho fue clave para que no terminase el primero de grupo. Ahí va ese balón colgado al segundo palo. El remate. Ahí está el córner. El balón sacado en corto. El centro al segundo palo. El remate. El Shakhtar. Agarrón reiterado sobre Iker. Toca para... Esa acción de Seman. El Real Madrid. Ahí va el golpeo hacia la frontal del área. Vamos a ver ese... En este grupo F de la Youth League tiene también, como decíamos antes, al Leipzig. Tiene que jugar en Polonia frente al Shakhtar. Y dos. Se ha llevado un resultado de los que... Geray Lancha la metió a la izquierda para la acción de Paul Furtuyn. Paul que juega...